Música Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz 14 años y soy muy amiga de los hermanos Cagrasco y hago tiki-taka Hola, me llamo Manu y cumplo hoy 14 años Y todo lo que sé de fútbol me lo han enseñado a los hermanos Cagrasco Cagrasco también me lo han enseñado a hacer el tiki-taka Queremos mandar un saludo a fútbolcarrasco.com Música Desde el día que naciste Has sido siempre y serás Una dicha para todos De inmensa felicidad Tu fiesta de cumple ¡Fútbolcarrasco!